Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto, ¿cómo estás vos? Buenos días para ustedes, buenos días para todos venados, bueno, y la zona. Bien, Pablo, cerca tuyo, ¿el por qué y debido a qué, Pablo? Bueno, cerca tuyo es un programa nuevo de nuestra comuna, de nuestra gestión, que tiene que ver con trabajar fuertemente en la prevención y el acompañamiento de, bueno, de personas que estén relacionadas con consumos problemáticos. ¿Qué significa esto? Que, bueno, que hay una decisión política fuerte por parte del Estado Comunal en trabajar diariamente con dispositivos ayornados a estos tiempos para, bueno, visibilizar, visualizar, concientizar, en definitiva en prevenir el acercamiento a los consumos problemáticos, a cualquier tipo de consumo problemático, como así también al abordaje y acompañamiento en situaciones que ya estén un poco complicadas y sea necesario una intervención un poco más fuerte y directa y personal o familiar para intentar, bueno, aminorar la situación y los riesgos, si se puede con una estrategia de índole comunitaria o si no, ya cuando la situación es un poco más compleja aún y está en riesgo la vida de la persona que tal vez consume o la de quienes lo circundan, ya, bueno, trabajar fuertemente en cuestiones que tengan que ver con la medicación o con internaciones voluntarias y en el último de los casos, después de haber agotado todas, todas, todas las instancias, bueno, una internación que se denomina involuntaria, pero que, bueno, que a veces la situación así lo demanda y, bueno, todo este proceso, todo este engranaje de acciones es lo que estuvimos trabajando y planificando enfoco principalmente en la prevención a modo general, trabajando con las escuelas, con las instituciones deportivas, con las iglesias, como así también con referentes de esas instituciones, con los chicos que allí asisten, también con una tarea que tiene mucho que ver con la visualización, pero también con la formación de estos referentes y de estos pares, a lo mejor de jóvenes y adolescentes que quieren transformarse en personas que acompañen y que puedan estar con los conocimientos necesarios para saber qué hacer a la hora de trabajar la prevención o una tensión un poco más profunda. Y junto con ello, bueno, trabajamos fuertemente con lo que es Cedronar, trabajamos con Aprecon y también nos acompañan profesionales de la salud mental, obviamente de la localidad, con un trabajo constante con toda la gente del hospital, contamos también con el apoyo de la médica psiquiatra Mara Isi, acá de la ciudad de Villa Cañás, ante las situaciones un poco más complejas y de urgencia. Así que bueno, el abanico de acciones es muy importante, que entrelazadas, que fortaleciendo las redes de contención y trabajando fuertemente en la cuestión de la prevención, creo que vamos a evitar que muchas personas, principalmente jóvenes y adolescentes, caigan, si se lo puede decir de esa manera, en consumos problemáticos y si a lo mejor la situación lo amerita, reducir el riesgo, reducir el daño que estos consumos generan en la persona, particularmente en su entorno y en su familia. Exactamente Pablo, realmente cerca tuyos se nota que has ideado, hay muchas horas de trabajo, muchas horas de escribir, muchas horas de reunión, el tema está el presupuesto, ¿cómo se consigue? Porque esto es un presupuesto amplio, contás con ayuda de alguna parte de la provincia de la Nación, ¿cómo se va a generar para mantener todo esto que está diciendo que es espectacular? Sí, nosotros contamos ya con personal calificado, formado, y el cual se va a seguir formando en ese aspecto, contamos también con profesionales que no trabajan para la comuna, pero sí en otros organismos públicos, como el hospital local, el hospital de Villa Cañadas, bueno, el personal del Cedronar, que tiene un sitio en Venado Tuerto, bueno, a Pricot, obviamente el acompañamiento de los diferentes ministerios de Salud y Desarrollo Social, lo que genera que este entramado se pueda consolidar y fortificar desde el Estado, solamente es articularlo, planificarlo, crear protocolos de actuación para atender las urgencias cuando lo son, y de esta manera sí incorporamos, para que nos acompañe entonces la cuestión formativa, a una profesional psicóloga de Rosario, que tiene muchísima experiencia en el tema, hace 30 años que trabaja con consumos problemáticos, que ha formado parte de varias iniciativas de avanzada que surgieron en Rosario ya hace un montón de años, entonces en ese sentido, bueno, que venga alguna vez en el mes para acompañarnos, para fortalecernos y formarnos aún más, creo que suma, pero todo lo otro, si bien en algunos momentos hay que disponer algunos recursos para traslados, viáticos, para acompañar a una familia puntual, pero es una cuestión más de creatividad y de compromiso de la comunidad, de los profesionales también que lo componen, para esto, para prevenir fuertemente el día a día, y también para tener las herramientas necesarias y bien aceitadas cuando hay una situación ya desbordada. En ese sentido, no es tanto los recursos económicos que la comunidad tiene que disponer, sino una buena planificación, organización, y obviamente contar con el compromiso de las partes, digo, cuando digo compromiso es un profesional de la psiquiatría, que en algún momento dado tiene que tomar la decisión de que alguna persona esté medicada, para bajar un poco esa pulsión del consumo, como a la vez, en las diferentes reuniones nos encontramos, por ejemplo, con dueños de bares o de servicios gastronómicos de la localidad, que ven que a las 2, 3 o 4 de la mañana, los chicos y las chicas, obviamente menores de edad, parecen desbordarse en una barra, inclusive hasta se puede llegar a un coma alcohólico, bueno, todo eso es consumo problemático, y ordenar, organizar eso, inclusive hasta crear nuevas ordenanzas y leyes que ayuden a regular algunas cuestiones, tiene que ver con el resultado del trabajo con todos los actores que estén relacionados, con padres, en este caso con las instituciones educativas de la localidad, religiosas, deportivas, también con el sector privado, fuertemente, digo, desde los comerciantes, para saber qué venden y a quién le venden, por ejemplo, el alcohol, como también los servicios gastronómicos, que en Santa Isabel, a diferencia de verano tuerto, todavía no está regulado el tema del consumo de alcohol en los cumpleaños de 15, etc., lo que genera que eso genere, valga la redundancia, inconveniente ya cuando empiezan a atravesar las horas de la madrugada, entonces todo eso es consumo problemático, digo, se transforma en problemático cuando la persona ya realmente pierde las facultades totales para poder decidir y no hacerse un daño a sí misma y al resto, entonces en todos esos aspectos hay que trabajar fuertemente y es lo que estamos haciendo. Yo creo que esta propuesta de cerca tuya es muy buena, coincido con vos. Cambiando de tema, Pablo, ¿cómo estás, Santa Isabel? ¿Cómo lo recibiste vos? ¿Y qué pudiste cambiar algo que, digo, cuando asumiste como presidente comunal, yo quiero cambiar esto, quiero amoldarlo a esto para mejorar lo que es esta comuna? ¿Qué fue lo que más te costó y si lo pudiste lograr? Mira, había muchas cosas para hacer, muchas hicimos, algunas todavía nos faltan, el mayor inconveniente de pueblos como el nuestro es la falta de oportunidades de empleabilidad, o sea, Santa Isabel desde hace ya por lo menos dos décadas, dos décadas y media, prácticamente no genera empleo genuino, es un pueblo que quedó un poco atrasado en relación a localidades cercanas, inclusive alguna de las mismas dimensiones en cuanto a cantidad de habitantes, y eso hace que la comuna tenga que sostener mano de obra diaria, empleados mensuales y eventuales, en un número que desearíamos que sea menor, no por ahorrarse un mango a fin de mes la comuna, sino porque lo que la comuna garantiza son algunas changas diarias, lo que no alcanza para cubrir el gasto general que hoy en día tiene una familia. Entonces en ese sentido el mayor desafío nuestro, más allá de las obras que se han realizado, como por ejemplo pavimento, cordón puneta, iluminación, una inversión muy grande en lo que tiene que ver con seguridad vial, y seguridad en general, con cámaras, en educación hemos hecho un trabajo, la verdad que impresionante, con la primera carrera terciaria en el pueblo, con por lo menos treinta y pico cursos de formación laboral, laboral, acompañamiento fuerte en las instituciones educativas con gabinete psicopedagógico, ayuda, clases de apoyo para los chicos del primario, del secundario y del terciario, o sea en ese aspecto yo creo que hemos avanzado muchísimo y estamos intentando junto con el sector privado avanzar en un proyecto real, productivo y de generación de empleo que alguien lo tiene que iniciar, que alguien tiene que convocar, que es lo que estamos haciendo, para que de acá 10, 15 o 20 años, Santisabén vea los resultados, digo, desde conformar un centro comercial para resguardar los intereses de los comerciantes de nuestro pueblo, que son más de 250, hasta pensar en el tan alelado parque industrial que hay personas que están interesadas en avanzar y creo que con esta complementariedad entre el sector público y el sector privado se puede iniciar, ¿va a traer resultados inmediatos? No, y eso lo tenemos claro, y también sabemos que lo que hicimos nosotros seguramente vea los frutos más maduros, gestiones que nos sucedan, pero en algún momento hay que arrancar y hay que intentar emparejarse en la carrera con localidades cercanas y eso tiene que ir acompañado de gestión de obras públicas que permitan la instalación de empresas que mejoren las que hay con los servicios y que cada vez sean mejores de la comuna, por eso estamos trabajando también en el proyecto de cloacas, que Santisabén hoy no tiene, y en las próximas semanas vamos a presentar el proyecto definitivo para posiblemente de aquí a algunos meses tener los primeros desembolsos para avanzar concretamente con la obra, hemos avanzado con pavimento, que eso también mejora la localidad, después de 30 años Santisabén volvió a hacer pavimento en sus calles, y bueno, yo creo que es lo más difícil la posibilidad de generar empleo, el desafío más grande, más allá de todas las obras que hicimos, de la maquinaria que compramos, de todas las propuestas educativas. Todo eso que está en marcha tiene como fin último generar oportunidades reales de trabajo y de arraigo de nuestra gente a nuestro pueblo. Vos sabés que Pablo, voy a coincidir con vos en el sentido de que, ojalá, apostar en lo que es al parque industrial, apostar en lo que es al parque industrial, si ya tenés un predio, yo creo que es importante. Hay empresas, no solamente de aquí de la zona, sino de toda la Argentina, que muchas veces buscan un lugar que dé tranquilidad, que tenga la energía, le den lo que es la base de impuesto también fundamental, y eso a través del parque industrial seguramente la mano de obra va a crecer muchísimo. Yo creo que la apuesta esa, si lo podés lograr, Pablo, puede ser un antes y un después para Santisabén. Sí, es la idea, y sabemos que no es un proyecto de Pablo Girógico, de la gestión de turno, sino que tiene que ser un proyecto comunitario y que trascienda cualquier gestión política. Y en este caso, la importancia crucial es el sector privado, que es el que tiene la capacidad y el don de emprender y de generar empleo. Pero muchas veces se mezclan un poco los roles y se piensa que el Estado tiene que solucionar absolutamente todo y que tiene que ser un Estado empresario, cosa en la cual yo difiero bastante. Sí que el Estado tiene que estar fuerte y en algunas cuestiones de recursos naturales tiene que tener el control y no podemos dejar que el mercado haga lo que quiera, pero en cuestiones así de lo que tiene que ver con transformación de la materia prima y todo lo que tiene que ver con la generación de valor agregado, creo que en ese sentido el que naturalmente tiene que destacarse y el que tiene que ser apoyado es el sector privado y principalmente las pymes, que son las que generan prácticamente 70% de la mano de obra registrada a nivel nacional. Así que bueno, ese es el trabajo, lo que estamos haciendo todos los días. Tenemos el inconveniente que en pueblos como el nuestro las elecciones son cada dos años. Exacto. Entonces estamos prácticamente todo el tiempo en campaña, lo que nos obliga a redoblar los esfuerzos todo el tiempo y la verdad que bueno, creemos que también es una cuestión a rever, porque cuando recién estamos enderezando el barco, cuando se empieza a volcar la impronta real de las gestiones, entonces otra vez hay que presentar listas, otra vez hay que salir a caminar a la calle y también lo que genera es que parezca como que hay una división constante en el pueblo todo el tiempo. Exacto. Porque la oposición en muy poquito tiempo ya empieza a cuestionar al que está, el que está tiene que salir a defenderse y a mostrar lo que hizo en muy poco tiempo, entonces cuesta establecer políticas a largo plazo y sentarse en una mesa a definir entre todos qué pueblo queremos. Nosotros dentro de nuestras posibilidades hemos convocado al sector productivo, comercial, a los otros partidos políticos y a las instituciones para encaminar estos cuatro o cinco famosos puntos que siempre decimos que hay que tener en cuenta y que no pasen nunca de moda, sino que sean el hilo conductor de las comunidades como la nuestra. De a poco vamos avanzando, nos gustaría ir más rápido, pero bueno, hay que hacer todo al mismo tiempo y a veces en pueblos como el nuestro se nos dificulta bastante. Ojalá así sea. Pablo, también recuerdo, no sé si se va haciendo la misma firma, Ator fue algo muy importante para ustedes, ¿no? Para Santa Isabel, el semillero, eso que empezó muy chiquito y hoy se lo ve tan grande, ¿no? Eso también fue un impulso muy importante para ustedes. Sí, la empresa Ator es, para que la gente más o menos lo pueda concebir en su dimensión, es la segunda o tercera exportadora de maíz pizzingallo del país, ¿sí? Se embolse de maíz pizzingallo y se exporta, creo que a más de 70 o 80 países. Y eso se produce todo acá, con personal administrativo y de planta de Santa Isabel, también con los muchachos de la Huatre que son los encargados de hacer las cargas en los contenedores que van a puerto y del puerto a todo el mundo. En ese sentido, entre empleados fijos, digo, de planta y administrativo, más la gente de Ator, viven, ¿sí? Más de 100 personas en esta empresa, de un pueblo de 5.000 habitantes, o menos, un poquito menos, a lo mejor 500, 400, 500 personas que vivan de esto es muy importante y el impacto que tiene la merma en la producción o la exportación también es el impacto que vive el pueblo, por ejemplo, en este momento, cuando la producción de grano ha bajado a un 40, 50%, y eso también genera mucho menos movimiento y mucho menos recursos que quedan en la localidad. Exactamente. Bueno, Pablo, ya muchísimas gracias a seguir apoyando lo que es cerca tuyo, este proyecto de allí, de esta comuna de Santa Isabel, y te deseo lo mejor, estamos siempre en las puertas abiertas que hay de VerTV para contar todo el trabajo que vengas haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes, don Isabel está de pie a pesar de un montón de circunstancias que a veces retrasan algunos avances, pero creo que hay áreas nuevos en el pueblo y cuando las instituciones se sienten acompañadas y cuando el sector productivo sienta que hay una comuna que está codo a codo para generar más empleo, creo que ya el espíritu de la localidad cambia y creo que es nuestro deber en este momento, a pesar de la cuestión inflacionaria que complica, de la crisis, de las grietas que se intentan instalar. Bueno, hay que meterle para adelante, hay que ver el pueblo más allá del minuto a minuto, sino de a 15, 20, 30 años, para que nuestros hijos y nietos sientan dignidad de quienes anteriormente tuvieron la posibilidad de hacer un montón de cosas y las hicieron. Gracias, Pablo. Que tengan buenos días, buen fin de semana. Un abrazo para todos ustedes y que estén bien. Gracias. Pablo Giorgi con nosotros, el presidente comunal de Santa Isabel. Siendo las 12 del mediodía nos vamos a la tanda comercial, ingresamos a la última.